Ahí están las naranjas. Por aquellos que pensaban que sólo traía el colvo de adorno, el hombre lo sabe usar. ¿Por fin? ¿O qué? Mira cómo de tienda. Esta va a estar dulcita, mira. Está rica. Producto nacional. Tía, mira esta. ¡Ay! Pepe la naranja. Pepe la naranja. Pepe la naranja. Pepe la naranja. ¿Espera? ¿Es usted otra? Mira esta, Pepe. ¡Ay, ay!